A ver este lugar 50 50? A ver si hay que pensar que... A elegí quien empieza A elegí quien empieza Empecé a servir ¿Puedes hacer? Estoy re paposo ¿Venís? Si querés, si no voy yo No sabés nada No pasa nada Dale A ver A ver A ver Entendés broda Yo te puedo ya cegar Tranqui man improvisando Yo te puedo matar O sea fíjate ya sabes que yo no miento No te gusta este lado porque te moriste en el infierno O sea fíjate mi broda no lo entendiste Jala improvisa como vos te moriste Fíjate no lo entendés Tranqui man Ya no vos no podés ser Ey me va muy rápido eso Tranqui man improvisando en esa mierda te paso el seso O sea fíjate yo equilibro la balanza Danza que te esclavo siente como daca en tu panza Para que veas que yo puedo acotarla Tranqui man improvisando esta bala no podés frenarla O sea fíjate no tengo la energía Tranqui la mente hermano tengo poesía No podés conmigo porque yo puedo crear rap Y después te creo un par de sinfonías Para que veas de nuevo yo te ir a coto No podés conmigo hermano yo te rompo el orto Ok, si querés te meto una patada Equilibre a la balanza porque No pesa nada Fíjate Yo te voy a hablar siempre tranquilo Te voy a matar con dos rimas siempre te aniquilo Vos no dijiste nada sinfonía no se que dijiste Tranquilamente con el rap vos lo aprendiste Y yo te digo que sos de hoja lata Yo tengo energía dejí de fanearle tanto al tata O sea no se que decido de la energía Y yo te mato rompo siempre con poesía Y tu tatuaje es la verdad que a mi me lleva Y siempre mis ideas siempre ya se elevan Mi rap siempre viene en esta pista Y dice que mi rap puede ser como el de un artista Que cuando rima va tatuando siempre tu piel Oh, alto flash ¿Vos vas a tirar algo? Sí Ven, tiro yo, tiro yo ¿Tiras bocón? ¿Tiras bocón? Yo 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 Ok, voy a empezar con los videos del Jela Como decían acá lo mato a mi compañero Lala Tranquilo yo te digo que sos un garabato Y en esto yo voy a ser como Kratos Y te voy a decir que no te pases de pícaro Yo soy Kratos, te arranco las alas vos sos el Icaro Fijate como en el jueguito yo te la arranco así de una Tranquilamente mi rap siempre a vos vacuna No se que decís yo te voy a arrancar la piel Tranquilamente siempre si querés lo hago muy bien O sea que yo no soy comercial, no va por canales Mi rap artístico, marcas, musicales Notas en tu piel, voy improvisando Y siempre si creés en esto yo te voy sacando No se como pasó, es la primera vez que paso una ronda Tranquilamente, vos no entendés Me des, te falta, no le pegás al tiempo No se que habla del infierno, no tiene sentimiento Yo te mando Ey, ey men, 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 check, 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 check Entendés bro, da mierda y más sabés que no es muy básica Tranquilamente hermano, te digo mi rima no es muy básica Porque te digo una cosa, decís bien sinfonía No sabés lo que dije, no sabés lo que dije Porque no sabés nada de música clásica Broda, entendés, flow que te condena Voy tranquilo, guachiste, con tolla las venas O sea, fijate porque te querés matar No sabés de rap y por eso te cerras en tus penas Vos decías que yo no tengo sentimiento Hermano, ya sabés, yo no te lamento Porque la verdad, yo te rompo Tranquilmente improvisando en esta mierda Peris o cordo O sea, pifate, ya sabés Vos sos muy toy O sea, fijate mi broda Vos sos muy toy Porque decías que yo no tengo sentimientos Pa' casi que soy humano y vos sos una máquina Un robot O sea, entendés, flow que te relata ¡Adiós! ¡Adiós! Bien, bien, bien ¡Adiós! 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 ¡Jurado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Semen! ¡Replica! ¿Por qué semen bolido? ¿Algún problema? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Algún problema con los semen? ¡Se replanta! ¡Yo! ¡Yo! ¡Che! ¡Mem, mem, mem! ¡Mem! ¡Eyo hermano! Se acompó siempre en la cabeza Tranqui, me estoy improvisando Lo hago con naturaleza Pobrecía que yo empecé con los videos de jala Yo te digo que por algo se empieza Me fue que alate la evolución O sea, fíjate mi broda Tengo progresión bro O sea, fíjate broda Entendés No tengo esa misión Con el hijo de hacerte mierda bien O sea, fíjate, entendés Broda Tranqui, me estoy improvisando Tengo esa fluidez, men O sea, no lo entendés Es cuando vengo shardimando Yo te digo que no puedo tener fe O decir que haces esto De eso es mentira Entro conmigo en mi rima Siempre es poesía O sea, caftala Y yo no miento Boba de poeta No sabes ni lo que es un soneto Salame Entendés flow Que te retoma Y yo no puedo tener fe Ok Ok Te voy a decir que sos un perdedor Mi nombre Era Quinta Sinfania en el Quinto Estalón O sea, que algo te sé de poesía Que yo lo admiro Tranquilamente tu futuro se va Y yo lo miro No sé lo que decir Si querés no te vacuna Este celular ya se está naciendo la pluma Fíjate, está re cagado y se va a morir O sea, que entonces acá No vas a sobrevivir Yo te voy a decir que el intento a mí me sale Y vos con check, check seguís faneándolo a clave O sea, que siempre empezás con la misma Tranquilamente yo te digo que no es copiada Si querés te explico que la va muy rima No sé ni lo que digo y las tuyas van preparadas Me dueces de los poemas y de los poesías No sé qué dices Tranquilamente en tu pecho puedo formar cicatrices Es una marca que nunca se va a curar Simplemente acá Jurado 3, 2, 1 Pasa Sergio Al tabar